Hola amigos, muy buenas Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este su resumen semanal. Un trabajo con mucho gusto hacemos la agencia de noticias Red 113 y los profesionales de Canal 6. Recordamos, los primeros minutos será un recorrido día por día en el acontecer en materia de seguridad en Michoacán y posteriormente la mano de Luchita Cervantes. Vamos a revisar también cómo andamos en información y temas generales. En lo que nos toca vamos a arrancar con lo ocurrido el pasado fin de semana. Morelia vuelve a destacar en materia de violencia y es que en la colonia Villas Oriente a lo largo de la semana se registraron varios homicidios en esa zona, en colonias también aledañas, pero el pasado fin de semana cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron asesinadas dentro de un departamento. Las cuatro víctimas estaban amarradas y presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. También en Morelia ocurrió otro homicidio, pero en Zamora, delincuentes llegaron a un centro botanero, dispararon en contra de dos mujeres, lamentablemente una de ellas murió. Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en un domicilio de la colonia Villas Oriente en las inmersiones de la aldea municipio de Morelia. Entre las víctimas hay una mujer. Trascendió que la policía recibió el reporte que había una fuerte discusión aparentemente familiar. Después vecinos escucharon detonaciones dentro del edificio número 51 en la calle Elena Garró. Al lugar acudieron oficiales de la policía Michoacán, mismos que dentro del departamento 9 hallaron a tres hombres y a una mujer, todos ellos con impactos de proyectil de arma de fuego y maniatados, ya sin signos vitales. También en Morelia, un hombre fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia Foviste Morelos. El móvil del homicidio es desconocido. El hecho ocurrió sobre la calle Trabajadores de la Agricultura. Unas personas vieron a la víctima inerte y avisaron al número de emergencias. Llegaron policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del ofendido. Por otro lado, en Zamora, una mujer muerta y otra más herida fue el saldo que dejó un ataque a balazos ocurrido en un centro botanero de la colonia Jardines de Catedral. El hecho violento se registró sobre la calle Circunvalación, casi esquina con niños héroes, en el establecimiento botanero El Güero. En el lugar falleció Guadalupe D. de 32 años de edad, en tanto que la lesionada es Lorena, de 43 años. También en Zamora, un hombre fue asesinado a balazos en un puesto de venta de tacos de la colonia Valencia Segunda Sección. El personal del C5I recibió la alerta de que había una persona atacada a tiros en las calles La Palma y Guadalupe, así que se movilizaron elementos de la policía municipal y paramédicos. Mismos que tirado junto a un puesto de tacos, hallaron ya sin vida un masculino de entre 30 y 35 años de edad. En Jacona, un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que lograron darse la fuga, a pesar de una intensa movilización policíaca que el evento criminal generó. Este suceso se registró sobre la avenida Madero, a la altura de la colonia Lomas de San Pablo. Del pavimento quedó tirado el cuerpo inerte de quien fue identificado como José Andrés B., de 38 años de edad. En Uruapan, con disparos de arma larga, un sujeto fue asesinado en medio de una fiesta que celebró un inmueble de la colonia Mártires de Uruapan en las faldas del Cerro Echaranda. Sobre el caso, se pudo establecer que un grupo de personas convivía dentro de una vivienda en la calle Salazar cuando arribaron desconocidos con rifles AR-15 que comenzaron a disparar en contra de uno de los presentes, arrebatándole la existencia. También en Uruapan fue localizado el cuerpo sin vida lapidado de un desconocido en las inmediaciones de la cuarta sección de la colonia La Cedrera. El acontecimiento fue reportado al número de emergencias por vecinos que observaron el cuerpo sobre la calle Nogal. Por lo anterior, paramédicos acudieron, sin embargo, nada pudieron hacer por el ofendido y confirmaron su muerte. En Sitacuaro, cuatro personas del sexo masculino fueron sorprendidas por elementos de la policía Michoacán cuando abandonaban un cadáver baleado. Esto en una barranca de la calle Prolongación Moctezuma, en el sitio conocido como Camino a Loma Larga. Las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad competente. De la víctima se ignora su identidad. Finalmente en Charapan, una tragedia en toda una familia causó consternación a todo el pueblo ya que dos hermanitos de 6 y 11 años de edad fueron hallados sin vida, ahogados, dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales. Los finados son Ángel Omar y María José, de 6 y 11 años de edad respectivamente. Una tragedia verdaderamente la vivida en Charapan con el deceso de esos dos pequeñitos aún no ha trascendido de qué manera ocurrieron los hechos, sin embargo, pues sí, toda la población se llenó de luto. Bien, ahora vamos a revisar lo ocurrido el pasado lunes y es que en la tierra caliente Michoacán, en Mújica, hubo una discusión entre pareja dentro de un domicilio, sin embargo, en un momento determinado, el hombre masculino sacó una pistola entre sus ropas y mató a tiros a su mujer. Ella, en el lugar, fue localizada posteriormente por la policía con diversas lesiones. Sin embargo, el presunto agresor logró escapar. Una mujer fue asesinada a balazos durante una aparente discusión de pareja en una vivienda del municipio de Mújica. El agresólogo de cometer el crimen huyó del sitio, sin embargo, según los primeros reportes, se trataría del cónyuge de la víctima. Trascendió que el acontecimiento se registró en un inmueble de la calle Reforma, en la colonia del mismo nombre, donde algunas personas escucharon una pelea entre parejas y tiradas de disparos, se asomaron y vieron huir al esposo. Al llegar, la policía encontró sin vida a Guillermina Azucena H, de 39 años de edad. En tanto, en Zamora, un individuo fue privado de la vida de varios balazos por sujetos cuyeron una vez que perpetraron el crimen. Al momento, se ignora el móvil del asesinato mismo que ya es investigado por las autoridades. Con relación a lo ocurrido, se supo que vecinos de la colonia Valencia II sección fueron quienes pidieron apoyo de seguridad pública sobre la calle Las Palmas, esquina con Antequera, ya que un masculino había sido atacado a tiros. Al lugar, acudieron los uniformados junto con paramédicos de rescate, quienes confirmaron la muerte de Jesús M, también conocido como el trolo de 30 años de edad. En tanto, y también en Zamora, un hombre perdió la vida por un automóvil a suferas del área de urgencias del hospital regional luego de haber sido blanco un ataque a balazos minutos antes. Esta agresión ocurrió en las calles de la colonia El Porvenir, donde familiares del afectado lo subieron a un auto particular y lo canalizaron en un socomio, donde a su arribo se confirmó su deceso. Él disponía el nombre de Rubén G, de 47 años. En Jacona, un hombre perdió la vida debido a las múltiples lesiones que sufrió al accidentarse a bordo de su motocicleta en la colonia San Pedro. Delfinado se ignora su identidad. Este percance se registró sobre la avenida Madero, donde quedó tirado sobre la carpeta asfáltica y junto a su moto una de color blanco. El cuerpo inerte del afectado al ser visto por habitantes de la zona, estos pidieron ayuda. En Purbandero, semienterrados en un predio cerril, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas desconocidas. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado han comenzado con las averiguaciones sobre el caso. Se supo que en atención a una denuncia ciudadano-oficiales de la Policía Michoacán acudieron a un terreno rústico ubicado a unos 300 metros de la carretera que va a la población de la cofradía, donde efectivamente hallaron a los dos cadáveres. Una vez en el sitio, los uniformados confirmaron la presencia de dos cuerpos apilados y semienterrados, mismos que no han sido identificados. En Cotija, un quincuagenario fue hallado sin vida con heridas ocasionadas por proyectil de arma de juego en la comunidad de Santa María. Se supo que las autoridades fueron alertadas por propios habitantes de que había una persona baleada a espaldas de la primaria Benito Juárez. Con lo anterior, acudieron elementos de la policía, mismos que a su arribo acordaron el área para evitar la contaminación de evidencias. En el lugar, también fue asegurado un vehículo que en su interior tenía un chaleco antibalas, mientras que la víctima fue identificada como Antonio L., de 52 años de edad. En Apatzingán, un hombre desconocido fue localizado sin vida con lesiones de bala en un camino de tracería. En la cobertura noticiosa se supo que el cuerpo fue hallado cerca de la población del tesoro. El hallazgo fue realizado por algunos habitantes quienes pidieron intervención de la policía. El finado tenía entre 30 y 35 años de edad. Finalmente, en Arteaga, un hombre perdió la vida al ser arrollado por el ferrocarril. El lamentable suceso se registró a la altura de la población de Las Cañas, donde los operadores del tren al percatarse de lo ocurrido detuvieron la pesada máquina. En el lugar, falleció quien fue identificado como Julián P., de 34 años de edad. Lamentable estos hechos, y es que, si bien se nota una leve disminución en materia de homicidios, los accidentes se nos dispararon esta semana. Prueba de ello es lo ocurrido en Arteaga, pero también en los siguientes días le vamos a narrar acerca de diversos percances automovilísticos con diversas víctimas mortales. Esto será cuando volvamos de la siguiente pausa. Bajo los principios de austeridad republicana he decidido no vivir en casa de gobierno. Este es uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes. Eso se acabó. Venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él. También este será un espacio abierto a la cultura, a las michoacanas, a los michoacanos. Será la Casa Michoacán a disposición de todas y de todos. Ya se acabaron los tiempos de los lujos. Venimos a trabajar con honestidad. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Ahora bien, vamos a ver qué pasó el martes anterior. Hay un municipio michoacano que destaca no sólo por el homicidio doloso como tal, es decir, no nada más porque ahí maten más personas que en cualquier otra ciudad, sino porque también es el municipio en el que más mujeres son víctimas de asesinato. Es Zamora. El pasado martes, en la tenencia de Ario de Rayón, una mujer trabajaba en campos agrícolas, iba en una bicicleta, se dirigía a iniciar sus labores, sujetos armados le salen el paso y en plena vía pública la acribillaron a balazos. Sigue esta tendencia en aumento de los homicidios en agravio de mujeres. Veamos los detalles. Una mujer dedicada a las labores del campo viajaba en su bicicleta cuando desconocidos armados comenzaron a dispararle, ocasionando de la muerte. Una vez perpetrado el crimen, los homicidas huyeron en una motocicleta. Trascendió que vecinos de la colonia de Calera, la tenencia de Ario de Rayón, perteneciente al municipio de Zamora. Fueron quienes reportaron que sobre la avenida Madero había ocurrido un ataque a balazos. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, mismos que sobre la carpeta asfáltica hallaron a la ofendida, tirada junto a su bicicleta, ya sin signos vitales. Ella fue identificada como María Guadalupe B., también conocida como Lupe la Panda, de 33 años de edad. Mientras que en Quilchota, a la orilla de la carretera conduce la cabecera municipal a la población de Huecato, fue localizado el cadáver de un hombre al cual sus homicidas le destrozaron la cara a balazos. Trascendió que la base de la policía municipal recibió el reporte de que habían ocurrido múltiples detonaciones de arma de fuego sobre dicha vialidad. De inmediato pudieron los uniformados, mismos que a la altura del sitio conocido como Los Carriles, efectivamente hallaron a un masculino sin vida por lo que delimitaron la zona. El auroxízo no fue identificado, él medía 1.60 metros de estatura, vestía una sudadera y playera de color azul marino. En Uruapan, sujetos armados perpetraron un homicidio en contra de un conductor de una camioneta al que persiguieron mientras le dispararon en las calles de la colonia La Tamacua. Todo comenzó sobre la avenida Anillo Circunvalación, donde la víctima aceleró intentando ponerse a salvo, sin embargo, a la altura del parque lineal, ya severamente lesionado, perdió el control de su automóvil y pereció. De esa persona se ignora su identidad. En Tarímbaro, un hombre ejecutado y maniatado fue encontrado en la vía pública a la población de Uruétaro. El hallazgo lo realizaron los habitantes de la zona, quienes pidieron la presencia de la policía. El fallecido yacía en la avenida Valle de Morelia, donde se presentaron patrulleros y confirmaron la situación. El difunto no se identificado, él era moreno, vestía playera gris, pantalón azul y usaba un par de botas negras. En Hueto Amos, salió de un adolescente muerto y otro joven gravemente herido fue el que dejó el choque entre una motocicleta y una camioneta sobre la carretera a Zitácuaro. El fatal accidente se registró en las inmediaciones de la desviación a presa de Pejo, donde colisionó una camioneta F-150 de color verde y una motocicleta itálica tipo 250Z de color negro con gris. En esta última unidad viajaban los dos jóvenes. Se ascendió que la moto chocó contra el costado derecho de la furgoneta, lo que ocasionó que los muchachos salieran disparados por los aires para terminar golpeándose contra el pavimento. Panamédicos del CRUM atendieron esta situación y confirmaron la muerte de Alexis V de 17 años de edad. Además, auxiliaron a Melvin G, persona que fue canalizada de emergencia hasta un hospital. En tanto, en Tacámbaro, un hombre que conducía un vehículo balizado como taxi Morelia, perdió la vida luego de que dicha unidad se fuera hacia un barranco. Se ascendió que la policía recibió un reporte que indicaba que en el tramo carretero Tacámbaro y Amadero, a la altura del puente del crucero hacia Páscuaro, se había suscitado un hecho de tránsito en el que un taxi había caído desde lo alto de dicho puente. En el lugar se confirmó el deceso del tripulante de un taxi Morelia con número económico 34. Para médicos de protección civil utilizaron técnicas de cuerdas para rescatar los restos. Esta situación los accidentes van en incremento, se acerca a la fecha en la que más se presentan. Período vacacional de diciembre, muchísima precaución. Ahora bien, vamos a revisar lo ocurrido el miércoles pasado. Primeramente, Zamora sigue figurando una pareja en la vía pública en el fraccionamiento Palo Alto fue aniquilada a balazos. Situación similar pero en agravio de dos hombres ocurrió en la colonia La Nueva Luneta dos asesinados más en Zamora mientras que en Tancítaro un aparatoso choque de frente entre dos camionetas dejó un hombre sin vida y hay dos heridos graves. Una pareja fue asesinada a balazos durante un ataque perpetrado por un solitario sujeto que se dio a la fuga corriendo en el Funavit Palo Alto en el municipio de Zamora. Las víctimas contaban con varios ingresos a la cárcel preventiva a decirle a la policía. Se supo que la agresión fue reportada por vecinos de la calle Azucena casi esquina con las flores. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos de rescate quienes confirmaron la muerte de Laura Gabriela S de 26 años de edad y de Arturo J alias El Cocol de 42 años. En tanto y también en Zamora dos hombres fueron acribillados a tiros en las inmediaciones de la colonia La Nueva Luneta Al momento se ignora el móvil del crimen Esta agresión se perpetró en la esquina de la calle Holanda y Viray de Mendoza a donde acudieron las autoridades De los finados se supo uno de ellos respondía al nombre de José M de 48 años de edad en tanto la segunda víctima es Macario de 35 años En el área quedaron regados al menos 12 casquillos percutidos para arma corta En la misma ciudad de Zamora un joven resultó con al menos 5 lesiones de bala al ser atacado cuando regresaba a su domicilio Trascendió que este ataque fue reportado por vecinos del fraccionamiento Monte Olivo Elementos de la policía municipal acudieron hasta el Coto Los Alpes y sobre la calle Damasco localizaron un joven severamente lesionado Minutos después llegaron socorristas quienes le brindaron los primeros auxilios a Francisco Javier A alias El Cheo de 20 años de edad El de emergencia fue canalizado a un hospital su estado de salud es reportado como delicado En José Sixto Verdusco un hombre que desapareció desde el domingo anterior fue localizado lamentablemente sin vida en las aguas del río Lerma Familiares personal de protección civil y elementos de la policía michoacán dentro de un operativo de búsqueda implementado en los límites con el estado de Guanajuato fueron quienes hallaron el cuerpo dentro de la fuente en la localidad de Los Corrales con apoyo de cuerdas el cuerpo fue jalado hasta la orilla donde se confirmó que se trataba de Alberto H de quien nada se sabía desde el pasado 14 de noviembre en la víctima no presentaba a simple vista huellas de violencia en transitar una persona sin vida y dos más gravemente lesionadas fue el saldo que dejó el choque entre dos camionetas una de las cuales previamente impactó contra una vaca y volcó lamentable percance ocurrió sobre la carretera San Juan Nuevo Tancítaro los dos locomotoristas observaron el accidente a la altura de la presión a Lagunillas y pidieron ayuda para médicos de protección civil arribaron y encontraron convertidas en chatarra dos camionetas tipo pick-up una doble cabina de color rojo y otra Nissan gris que transportaba pan esta última quedó con las llantas hacia el cielo en el sitio se confirmó el deceso de uno de los ocupantes mientras que dos personas fueron canalizadas a hospitales finalmente en Morelia un microbus del transporte público volcó en la zona sur por fortuna el vehículo no llevaba pasajeros y el conductor resultó ileso el accidente ocurrió sobre la avenida Amalia Solorzano también conocida como avenida Pradera Florida a la altura de la colonia Praderas del Sur al parecer el automotor tuvo una falla mecánica el chofer perdió el control de la unidad y así sobrevino al percance quizá ya lo habrán notado accidentes homicidios hace días eran más accidentes perdón menos accidentes y más homicidios va cambiando un poco ya esta tendencia que veníamos manejando desde semanas atrás a la alza pero aún nos resta a nosotros revisar lo ocurrido ayer viernes y el día jueves esto será luego de una breve muy breve pausa ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Bienvenidos nuevamente gracias queridos amigos por seguir con nosotros vamos ahora a ver qué pasó el jueves en materia de seguridad en Michoacán primeramente vamos a arrancar con una información ocurrida sobre la carretera libre Uruguapan-Lombardía y es que en Gabriel Zamora el tripulante de un autobús de la línea Purépechas iba circulando por Barranca Onda le disparan sujetos armados que estaban a un costado de la vialidad imprime a mayor velocidad llega hasta un retén donde había policías y los policías también fueron atacados por los criminales mismos que posteriormente huyeron sin embargo a raíz de esta refriega una mujer una pasajera perdió la existencia a bordo de su unidad y en otro ataque en contra de policías pero en Morelia hay dos elementos que fueron atacados cuando tendrían un reporte de personas bebiendo en la vía pública un autobús del transporte público circulaba sobre la carretera Europa en Lombardía cuando fue agredido a tiros por desconocidos tras lo cual una pasajera falleció al ser alcanzada por las balas policías municipales que resguardaban a los pasajeros también fueron atacados por los criminales se supo que el autobús se desplazaba a la altura de Barranca Onda cuando sobrevino al ataque a manos de pistoleros que se encontraban a un costado de la vialidad por lo que el conductor aceleró y llegó hasta el atuto donde había un filtro de revisión vehicular en el sitio se confirmó el deceso una mujer de entre 30 y 35 años de edad especiales resguardaron los pasajeros sin embargo también fueron agredidos a disparos por lo que repelieron dicha agresión en Morelia sujetos desconocidos atacaron a balazos a dos elementos de la policía municipal quienes quedaron lesionados uno por proyectiles de arma de fuego el otro el ser atropellado por el vehículo de los agresores de acuerdo con las autoridades un reporte ciudadano alertó sobre personas que consumían alcohol en la vía pública sobre la calzada La Huerta afuera del bar San Lucas los agentes acudieron a dicha ubicación y al llegar fueron agredidos a tiros trascendió que los perpetradores huyeron en un auto de color blanco en la acción embistieron al oficial Yanet cuyo compañero identificado como Oscar fue quien sufrió impactos de bala en Chilchota fueron localizados dos hombres ejecutados a balazos sobre la carretera Chilchota Huecato en el momento las víctimas están sin identificar cerca del sitio y hasta antes falla de otro masculino asesinado trascendió que el personal de la policía Michoacán realizaba recorridos de vigilancia por dicha rúa cuando al llegar al lugar conocido como Los Carriles observaron dos hombres tirados se acercaron y confirmaron que arecían signos vitales además de que presentaban múltiples heridas de bala un hombre falleció como consecuencia de las múltiples heridas que sufrió al chocar una motocicleta contra una camioneta en la tenencia de San Juan de Viña municipio de Tacámbaro el lugar del fatal percance fue a la altura del kilómetro 25 en las inmediaciones de la localidad de Los Llanos donde otros conductores reportaron el hecho al lugar acudieron socorristas quienes confirmaron que en el sitio había un vehículo Nissan tipo pick-up de color blanco sin conductor ya que aparentemente se dio a la fuga además también estaba una motocicleta itálica de color gris en la que circulaba el ahora oxiso identificado como Juan Carlos V de 27 años de edad persona que yacía sobre la carpeta asfáltica ya sin signos vitales por lo que personal de la Fiscalía General del Estado acudió para emprender las actuaciones de ley y ambas unidades fueron trasladadas hasta un coralón mientras se determinan responsabilidades al menos nueve mujeres su asilla religiosa resultaron heridas cuando la camioneta en la que viajaban fue chocada por un trailer refresquero en la región de Tarímbaro el accidente ocurrió en la carretera Morelia-Salamanca a la altura de la cabecera municipal el hecho fue reportado al número de emergencias acudieron patrilleros y paramédicos esos últimos auxiliaron a las lesionadas y las canalizaron hasta un hospital se supo que las pacientes son Aurora Gracia Guadalupe Celia María Guadalupe María Luisa Marta Leticia Ángela y Evelyn seis de ellas de la tercera edad se apreció que el automotor de las afectadas es uno de la marca Toyota tipo panel de color blanco en tanto el trastocamión involucrado es un International 9400 de color blanco sin placas cuyo conductor no estaba en la escena especiales de vialidad realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron los transportes los cuales fueron llevados a un coralón prácticamente ya la recta final de la primera parte del resumen semanal nos falta el día viernes ayer que ocurrió en la colonia Mariel de la capital michoacana de Morelia una mujer fue hallada muerta con huellas de violencia dentro de su vivienda y seguimos en esta tendencia de occidentes en Siracuaretiro sobre la autopista siglo XXI en el tramo carretero Uruapan Páscuaro una camioneta fue impactada por una pipa que había volcado lamentablemente hay un muerto y cinco lesionados una mujer fallada sin vida y con huellas de violencia al interior de un domicilio de la colonia Mariel en la zona oriente de Morelia lo anterior sucedió en un inmueble localizado cerca de la escuela primaria Mariel y en las asimilaciones del asentamiento La Aldea la situación fue alretada al número de emergencias 9 a 11 acudieron policías quienes confirmaron el deceso de la fémina con el apoyo de paramédicos por lo que acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado minutos después los especialistas de la unidad de servicios periciales y escena del crimen llegaron hasta la dirección e iniciaron las investigaciones correspondientes luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor hasta el momento se ignora la identidad de la víctima y ya tenía aproximadamente 35 años de edad una persona sin vida y al menos cinco más lesionadas fue el saldo que dejó un choque ocurrido en el kilómetro 91 de la autopista siglo XXI donde según los primeros reportes un camión pipa volcó e impactó contra una camioneta en la que viajaba una familia el aparatoso accidente se registró en el tramo carretero Uruapan Páscuaro las inmediaciones de la desviación a la localidad de Sarángel Surumucapio donde otros automovilistas al percatarse de los seguidos pidieron ayuda al número de emergencias para atender la situación se movilizaron paramédicos de rescate Uruapan mismos que una vez en el sitio y apoyados por rescatistas de diversas corporaciones confirmaron el deceso de una persona y trasladaron a los sobrevivientes hasta hospitales de la región de las víctimas se ignoran sus generales la zona del choque fue cerrada a la circulación por agentes de la Guardia Nacional ya que tanto la pipa como la camioneta familiar una de color guinda terminaron obstruyendo la vialidad y reducidas a chatarra finalmente el personal de la Fiscalía General del Estado acudió para hacerse cargo de las correspondientes diligencias dando por iniciada la respectiva carpeta de investigación un joven resultó con algunos golpes y lesiones tras quedar atrapado en su vehículo luego protagonizó una fuerte carambola en la que se habían involucrado cinco vehículos situación que también dejó cuantiosos daños materiales trascendió que automovilistas fueron quienes reportaron en el 911 que sobre la carretera Zamora-Morelia justo unos metros del entronque con el yugamiento sur de Zamora se había registrado un aparatoso accidente automovilístico inmediato acudieron socorristas de protección civil municipal y rescate quienes se enfocaron para rescatar al joven Arturo C de 19 años de edad vecino de la colonia El Molinito municipio de Tangancícuaro ya que se encontraba en aparente estado de debilidad y atorado dentro de su unidad una de la marca Nissan Tipo Sur de color rojo tras ser rescatado el muchacho fue canalizado de emergencia a la sala de urgencias del hospital regional para su atención médica y descartar alguna herida de gravedad asimismo los socorristas le brindaron los primeros auxilios a los demás afectados pero estos por fortuna solo presentaban heridas leves entre las otras unidades involucradas en el percance está un automóvil Dodge tipo neón de color plata con placas de este entidad un taxi Chevrolet Aveo del sitio Máquinas Rojas Zamora así como un Mazda 3 de color plata y un Ford Mustang de color blanco con negro elementos de tránsito se encargaron de realizar los peritajes correspondientes asegurando los automóviles siniestrados los cuales fueron enviados al corralón oficial de grúa Zamoranas quedando a disposición de las autoridades competentes mientras se determinan responsabilidades vaya vaya caso de milagro sobrevió este muchacho pero bueno amigos hasta este punto ya quedaron bien informados de la contestada en materia de información policíaca de seguridad pero les sugiero no se despeguen ya está lista nuestra compañera Luz María Cervantes con temas muy muy interesantes desde el exceso en el consumo de pan como la invitación a ir a comer pan a la feria precisamente de este delicioso producto en Morelia o también temas de política temas de salud temas de crecimiento de industria también políticos ya lo dijimos ¿por qué? porque hay una situación que en Morelia en los últimos días pues ha llenado de enojo de rabia a gran parte de la población bloqueos que a decir de varias personas ya son sin razón por parte del sector docente pero aún tienen algunas de sus demandas todo esto y más no lo explica Luz María Cervantes apenas regresemos de la siguiente pausa quiero regresar a la escuela me siento muy feliz con mis amigos aprendo mejor voy a volver a ver a mis maestros y a mis amigos sentir nuevamente la emoción del primer día de clases quiero seguir aprendiendo cosas nuevas unidos podemos hacer que este regreso a clases sea seguro para todas y todos es hora de volver en este regreso a clases sigamos los protocolos y las medidas para evitar los contagios el primer filtro es antes de salir de casa para asegurarnos de no presentar ningún síntoma al llegar a la escuela deberemos pasar dos filtros uno al ingresar al edificio y otro en el salón de clases garanticemos el agua y jabón en las escuelas cuidemos a maestras y maestros y demás personas en grupos de riesgo recordemos que el uso del cubrebocas y todas las medidas sanitarias siguen siendo obligatorias sigamos respetando la sana distancia procuremos el uso de espacios al aire libre evitemos ceremonias actos o reuniones detectemos a tiempo los casos sospechosos cuidemos la salud emocional de estudiantes y maestros el regreso a clases en michoacán será seguro para todas y todos es hora de volver hola amigos qué tal cómo están un gusto saludarles también un gusto poder compartir con ustedes este espacio bienvenidos sean a la segunda parte del resumen semanal de red 113 se los saluda su servidora Luzma Cervantes y los invito a que permanezcan con nosotros ya que tenemos información importante y bastante interesante vamos a iniciar con las recomendaciones de nuestra nutrióloga Rosalba Medina porque hoy nos explica el exceso de pan dulce porque nos hace mal también porque en muchas ocasiones este alimento es retirado de las dietas pues estrictas qué tal amigos de red 113 soy la nutrióloga Rosalba Medina el día de hoy te quiero platicar sobre un mal común que tenemos todos los mexicanos y es que el pan dulce es rigurosamente un alimento que se utiliza ya sea para el desayuno para la merienda o para la cena el pan dulce como su nombre le indica es de la familia de la panificación y por qué es que siempre lo quitamos nosotros de la dieta bueno por la razón en la que no solamente va a tener grandes cantidades de calorías sino que también nos va a ofrecer harinas refinadas las cuales van a producir una inflamación en nuestro intestino la segunda causa por la que quitamos nosotros el pan dulce es por las grandes cantidades de azúcares como su nombre le indica dentro de la panificación misma se hace la producción y se le agregan azúcares a la harina y posteriormente al pan para su glaseado para sus colores o sus sabores se le coloca nuevamente azúcar es por eso que se retira siempre de dietas muy específicas como por ejemplo las personas con diabetes o las personas que tienen padecimientos en los que la glucosa están teniendo algunas complicaciones ahora bien siempre tengo que dejar de comer pan dulce la razón y la verdad es que no podemos consumir un pan dulce en el transcurso de la semana sin mayor problema siempre y cuando esto no se convierta en un hábito diario y recurrente siempre es recomendado consumir aquellos panes que tienen menos cantidad de azúcares como por ejemplo los que son sin glaseado o sin aditivos adicionales como es rellenos de mermeladas rellenos de jaleas rellenos de cremas pasteleras para que para que eso no se intensifique las calorías que ya estamos y de por sí consumiendo ahora bien si yo me quiero comer un pan dulce lo más indicado es no consumirlo con otro alimento que es ya azucarado por naturaleza como qué tipo de alimento por ejemplo un chocolate caliente es muy calórico y si le sumo un pan dulce me va a traer más calorías pero en cambio si lo hago con una taza de té o con una leche únicamente caliente ya no me va a sumar la cantidad de calorías que pueden hacerlo con un chocolate o peor aún con un nato si quieres más información recuerda que me encuentras en mis redes sociales me puedes buscar como nutrióloga Rosalba Medina o también en en instagram como nude y un bajo ros Medina mientras tanto nos vemos aquí la próxima semana ya lo dijo la nutrióloga así podemos comer pan dulce pero no en exceso entonces no tenemos pretexto para no asistir a la feria del pan tradicional michoacán que se lleva a cabo este fin de semana en la plaza Valladolid popularmente conocida como plaza san francisco los invito a que vean la siguiente información este fin de semana se lleva a cabo en la plaza Valladolid de la ciudad de Morelia la feria del pan de michoacán donde más de medio centenar de panaderos enseñan los resultados de sus oficios así como sus innovaciones a la par de la tradición bueno la verdad es que la variedad de lo que podemos encontrar la feria del pan es muy vasta desde panes tradicionales como concha como galletería como paqués mantecada vamos a tener un pan muy especial que traerá un invitado que tenemos del estado de Oaxaca es un pan porque han preguntado mucho desde que estuvo yo anteriormente con nosotros que es el pan de yema tradicional de Oaxaca bueno la panadería tradicional ha tenido que renovarse constantemente si mantenemos algunos panes tratamos de de tener aquellos que de antaño que no queremos que se pierdan porque siguen siendo panes no efectivos pero tenemos que también adaptarnos a los cambios del mercado a las tendencias entonces pues no tiene límites la imaginación de los panaderos los miembros los miembros de la cámara nacional de la industria panificadora canaimpa invitan a la ciudadanía a que se acerque y conozca sus diferentes elaboraciones además de divertirse en las diferentes actividades que se realizarán durante el evento es un evento 100% familiar vamos a tener todos los protocolos para que vayan con familia para que se sientan en confianza vamos a tener bonitos espectáculos culturales también y vamos a tener en exhibición piezas especiales de nuestros maestros panaderos informó para 113 Javier Magaña hay que aprovechar para ir el día de hoy todavía tenemos el día de mañana para asistir y conocer la gran variedad de pan que hay en toda la entidad y también pues recordar que dicho evento como muchos se había cancelado se ha frenado a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19 pero vamos a hacer una pequeña pausa permanezca con nosotros que al regresar ya le tenemos preparado una entrevista con el subdelegado en Michoacán de la Conamex bajo los principios de austeridad republicana he decidido no vivir en casa de gobierno este es uno de los símbolos de los abusos de los lujos de la frivolidad de los gobernantes eso se acabó venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él también este será un espacio abierto a la cultura a las michoacanas a los michoacanos será la casa Michoacán a disposición de todas y de todos ya se acabaron los tiempos de los lujos venimos a trabajar con honestidad honestidad y trabajo somos un pueblo que cree en el sacrificio la entrega y el trabajo un pueblo de hombres y mujeres que nunca se rinden que cada día salen a entregarlo todo para seguir adelante y hoy por primera vez en mucho tiempo podemos unirnos para rescatar a Michoacán la honestidad y el trabajo serán las herramientas con las que construyamos la nueva historia de nuestro estado y una historia que nos incluya a todas y a todos sin diferencias de ningún tipo y para lograrlo debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros rescatemos a Michoacán con honestidad y trabajo estamos de regreso con más información muchísimas gracias por continuar con nosotros como pueden ver aquí nos acompaña el día de hoy José Manuel Plata quien es subdelegado de CONAMEX en Michoacán un gusto tener aquí con nosotros que nos pueda acompañar el día de hoy pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes primeramente CONAMEX es un colegio de abogados a nivel nacional pero pues debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 como muchas más instituciones como muchas más negocios se vieron afectados entonces quieren posicionarse aquí en el estado de Michoacán es correcto y más que nada les hacemos la invitación a todos los abogados que no cuenten con algún colegio pues este agruparse con nosotros realmente nuestras plataformas están nos pueden encontrar en Facebook como CONAMEX Delegación Michoacán o nuestra página a nivel nacional CONAMEX este a nivel federal y este y ahí en la plataforma un link para que se puedan ingresar dependiendo la delegación a la que corresponda Primeramente pues ya sabemos que CONAMEX es un colegio de abogados pero que nos puedas platicar un poquito más a fondo qué es CONAMEX porque esos abogados tienen que unirse a este colegio ConameX nace en la ciudad de Zacatecas debido a un problema que hubo con un abogado ahí en el estado que debido a cuestiones médicas se quedó en la ruina entonces realmente nuestro actual presidente licenciado Pablo Mercado inicia con esta labor iniciamos en la ayuda y en la dignificación del abogado realmente que tengamos un seguro de vida una vivienda digna toda vez que hay muchos abogados que no cuentan con una vivienda que realmente se la pasan toda su vida rentando y llegan a su vejez y no tienen ninguna pensión entonces realmente el colegio de abogados está para eso en la ciudad de Zacatecas ya tenemos la ciudad del abogado en el cual todo miembro activo de ConameX a nivel nacional tiene un lote que se le está designando por su delegación entonces se les da un apoyo económico a los abogados que pertenecen a este colegio realmente en la ayuda de la pandemia se estuvo apoyando a muchos abogados que fallecieron y en algunos que tuvieron problemas con el COVID que no tenían para los gastos médicos entonces se llevaron también todos esos gastos médicos realmente es apoyarnos mutuamente y que haya una colegiación con los demás colegios de abogados que hay aquí en la ciudad y en el estado bueno entonces se quieren posicionar aquí en Michoacán para que todos esos abogados michoacanos que no tengan que no pertenezcan a ningún colegio que anden por ahí pues se puedan unir puedan participar en este colegio y se pueda tener la ayuda que necesiten ajá aparte más que nada también nosotros llevamos lo que es la capacitación que vamos a tener este 26 de noviembre con la reforma laboral que se va a implementar en enero aquí en el en el estado de Michoacán que es de los últimos estados que aplica la reforma laboral se va a tener capacitación también referente nada más a este tema o en algunos a diferentes temas en cuestión de familia en cuestión de cualquier rama del derecho toda vez que el ponente que viene para esta reforma es un juez del estado de del estado de Querétaro toda vez que ahí ya está implementada la reforma laboral entonces se realizará una capacitación referente a la reforma laboral que se va a implementar aquí en el estado de Michoacán será gratuita este sí es gratuita nada más que se tienen que inscribir vía nuestras plataformas en Facebook nos pueden encontrar como Conamex Delegación Michoacán y ahí está el link para la inscripción y el el curso es gratuito para todo abogado postulante o abogado que trabaje también en la junta de conciliación a nivel federal o estatal ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar? este primeramente un ser abogado este ser tener cédula profesional o en su caso hay otro espacio que es para abogados este que están en el proceso de de buscar sus documentos o este pasantes juristas que son estudiantes de la carrera de derecho que ya estén en el cuarto tercero a quinto año para ya que vayan familiarizando que es un colegio de abogados entonces ahí lo tiene en casita para todos esos abogados pues puedan consultar esta capacitación que se va a tener aquí en Michoacán para darles pues esa esa apertura esa apertura esa confianza también porque hay muchos abogados que son egresados que no ejercen por falta de oportunidades por falta de personas que crean en ellos entonces pues aquí es un colegio que va a creer en ellos que aparte de todo los va a capacitar y los va a apoyar claro que sí y si algún abogado recién egresado de la carrera de derecho no cuenta para poder hacer sus prácticas profesionales también nosotros contamos ya con algunos vínculos en el gobierno para que puedan desarrollar sus prácticas profesionales y como también la capacitación entonces también a todos esos estudiantes de derecho que son pasantes juristas pues también se les da esa oportunidad de pertenecer a este colegio claro que sí bueno entonces que nos puedas comentar nuevamente donde los pueden seguir donde los pueden encontrar nuestra plataforma por facebook es Conamex Conamex Delegación Michoacán o en nuestra página Conamex este colegio este colegio de abogados Conamex y ahí nos pueden encontrar este brevemente ahí ven nuestra historia como surgimos como nacemos porque nacemos en el estado de Zacatecas y ya estamos posicionados en los 32 estados de la república mexicana entonces también para todos los que nos ven de otros estados pues ya pueden acercarse referente a su estado pueden buscar pues la pues el lugar donde se encuentra este colegio poderse unir y pues ahí está y ser un la familia Conamex apoyarnos mutuamente bueno ahí se apoyan aparte de ser un colegio de abogados también son familia que se apoyan y están siempre ahí con ellos claro que sí muchas gracias bueno delegado un gusto tener aquí con nosotros que nos pueda acompañar el día de hoy y recordarle pues que aquí tiene las puertas abiertas el día que guste venir el día que diga el colegio de abogados ya está bien posicionado en Michoacán y queremos dar a conocer algunos proyectos que se tienen referente a ello pues aquí está el espacio claro que sí muchísimas gracias amigos continuamos con más información gracias a todos Gracias por ver el video. Estamos de regreso con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuestro compañero Javier Magaña tuvo la oportunidad de platicar con Hugo Anaya, quien es el líder de la bancada panista en el Congreso del Estado aquí en Michoacán y habla sobre los ejes legislativos que se van a realizar por el bien de la entidad. El líder de la bancada de Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado señaló que serán varios los ejes por los que trabaje su partido, entre ellos el desarrollo de los municipios a través de políticas públicas determinadas en la legislación, así como el apoyo hacia las mujeres y su empoderamiento. Estamos por presentar en unos días más la agenda legislativa precisamente del grupo parlamentario y ahí haremos un desglose más a detalle de lo que vamos a manejar, pero principalmente de temas de fortalecimiento de los municipios, temas que es parte de la doctrina del partido en temas de vida en este sentido, y complementarios al tema de la vida. No solo es lo que ya sabemos si el aborto o no el aborto, sino también temas complementarios en cuestión de adopción y cuestiones que vamos a trabajar en ese sentido, de temas también para el apoyo a las mujeres y fortalecimiento de las mujeres y del impulso a las mujeres. Entonces básicamente son temas en cuestión también de mejoramiento administrativo y económico del gobierno. Entonces son algunos de los ejes que vamos a estar manejando, que ya los desglosearemos ahora y los presentaremos en unos días más en la agenda legislativa, pero nos estaremos principalmente moviendo en estos temas y bueno, habrá algunos temas coyunturales que en su momento se irán presentando y que también estaremos atendiendo como bancada. Asimismo, el funcionario señaló que trabajarán sin distinguos entre partidos, simplemente tendrán como principal objetivo el cumplir con su deber como autoridades legislativas. Mira, yo creo que deberíamos, esta es una idea personal, que ya en el trabajo legislativo independientemente de cómo hayamos llegado en una alianza o con algún partido, en el momento de llegar al trabajo legislativo tenemos que dejar eso un poco a un lado y privilegiar el tema de la construcción que tenemos que hacer para beneficio del Estado y de los ciudadanos de los michoacanos. Informo para Red 113, Javier Molaña. Estaremos al pendiente referente a la agenda legislativa. Y bueno, vamos a otra información porque recientemente el alcalde de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, hizo reconocimiento a elementos de la policía de Morelia por salvar la vida de unos pequeñines. Por salvar la vida de dos bebés, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, junto con el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cusi, entregaron reconocimientos a elementos de la policía de Morelia, que brindaron atención a dos menores de edad que presentaban síntomas de asfixia. En un evento llevado a cabo en Palacio Municipal, se realizaron las distinciones a los agentes Isaac Olquín Guerrero y José Luis González, quienes en días pasados, en diversos hechos, brindaron apoyo a los bebés que se encontraban con obstrucción de las vías respiratorias. Durante su intervención, el presidente municipal señaló, son condecorados este día por algo que no existe comparación con lo que ellos han hecho. La policía de Morelia hace todos los días decenas o centenas de acciones en beneficio de nuestra ciudad. Todos los días salen a hacer el trabajo más difícil y a enfrentarse a criminales. De igual forma, Martínez Alcázar hizo hincapié en el apoyo firme hacia los policías y en la importante labor que desempeñan al tomar decisiones para salvar una vida o defender a la población. Por su parte, el comisionado manifestó la importancia de reconocer el trabajo de los elementos policiales en la preservación de la seguridad. La reforma policial y esta estrategia que encabeza el alcalde Alfonso Martínez implica poner en el centro de la relación al policía esa historia de carne y hueso detrás del uniforme que implica contar historias. Asimismo, González Cusi hizo referencia al avance en el servicio al ciudadano que lleva a cabo la policía Morelia, con el que se refrende el compromiso hacia la ciudadanía. Informo para Red 113, Luzma Cervantes. No siempre son malas noticias y bueno, es importante también dar a conocer estas buenas acciones que realizan los agentes de la policía Morelia. Vamos a otra información porque el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, habló sobre los grupos de civiles armados y dijo que estos están fuera de la ley. Primero, cualquier grupo armado fuera de la ley está fuera de la ley. No puede porque ahora tratan de camuflajear o de decir es que somos autodefensas. No, no existe el término ni el concepto autodefensa en la ley. Ya nos pasó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el Virrey Castillo, que legalizó y armó a los grupos de autodefensa y que, bueno, pues en realidad esas armas ahora están extraviadas o están al servicio de la delincuencia organizada. Yo lo he dicho. Es el rápido y furioso michoacán. Entonces, eso no puede ser. Y por supuesto que no permitiremos y que de ninguna manera estamos nosotros de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Eso que quede claro. Efectivamente, no puede haber autodefensas. Eso no es legal. Al contrario, casi siempre es un montaje para cuestiones ilícitas. Entonces, sí tienen que ser desarmados. Eso es un tema que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el órgano federal encargado de velar por la ley de armas de fuego. Y por supuesto que esto lo hace el Ejército mexicano. Ellos son los que están al frente de esta estrategia. Así lo marca la propia ley federal. Es más, quien nos da las licencias de armas estatales, pues es el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con el Ejército. Primero, el Ejército, la Guardia Nacional, van a desplegar un operativo precisamente en las zonas para evitar la presencia de estos grupos armados. Actualmente hay un despliegue del Ejército mexicano muy fuerte en la zona de Tepalcatepec. Como ustedes lo pueden ver, hay un operativo también desplegando en Zitácuaro, en Uruapan y en las carreteras del Estado para evitar delitos de distinta índole. Y esos se están desplegando. Claramente esta etapa de las autodefensas en la entidad ya concluyó. Y bueno, ya hemos llegado a la recta final de este resumen semanal. Como siempre, agradezco su preferencia. Y les recuerdo que si quiere estar bien informado, nos puede seguir a través de las diferentes plataformas. Nos encuentra como Red 113, Red 113 Michoacán. Y yo les deseo que tengan un excelente fin de semana. Teanundo severity Y yo les deseo que tengan un excelente fin de semana. Y yo les deseo que tengan unCOMTateк.